Han vivido muy de cerca lo peor de esta pandemia, han estado en primera línea luchando contra ella e intentando salvarnos la vida a muchas personas. Por eso van a ser homenajeados por Pamplona. La ciudad les va a entregar el pañuelo de Pamplona mañana y hoy están aquí en La Muga. Vamos a saludar ya a Belén Iscoe, que es enfermera. Buenas tardes. Y a Vicente Estremera, médico. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ellos van a recibir este reconocimiento en nombre de sus compañeras y compañeros. Entonces yo quería saber qué significa para ti, por ejemplo, Belén, haber sido elegida entre tus compañeras para un reconocimiento como este. Bueno, una enorme ilusión, desde luego, que haya sido yo la elegida, por otro lado también sorprendida, porque hay tanta gente, tantos enfermeros y enfermeras que podían haber dado la misma imagen que yo, el mismo trabajo, han aportado muchísimo en esta pandemia y agradecida, claro que sí, agradecida a los que me han elegido. Vicente, ¿te lo esperabas? Sí, no, no, ¿cómo te vas a esperar? Imposible, imposible. Ha sido una sorpresa muy grande, ¿no? Y bueno, pues alegría, emoción y también un poco de honor, ¿no? Es decir, al final, que piensen, que te hayan seleccionado a ti, no sé si significa algo, ¿no? Pero es lo que dice Belén, cualquiera de los médicos que han estado al frente del tratamiento y del manejo de enfermos con COVID podía estar aquí perfectamente, ¿no? Los dos habéis vivido situaciones sin duda complicadas, ¿no? Durante esta pandemia, de manera diferente, Belén, tú has estado trabajando durante todo este tiempo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fueron esos días, si nos referimos sobre todo a los momentos más complicados? Bueno, yo en realidad trabajé muy poco al principio de la pandemia porque yo fui una de las que me contagié. ¿Te contagiaste trabajando? Me contagié trabajando. Al principio de la pandemia, pues todo era una duda, no sabíamos muy bien lo que ocurría y en una de las PCRs que nos hicieron a todas mis compañeras y a mí, yo di negativo. Entonces continué trabajando un poco en esa locura, en esos cambios de protocolos, en ese modo de actuar, hasta el tercer o cuarto día que di positivo. Empecé con síntomas y ya di positivo. Entonces ya pasé al otro lado. Pasé a ser paciente y a ser cuidada por mis compañeros y compañeras, médicos y todo el sistema de salud. ¿Te contagiaste tú y también tu familia? Eso es. ¿Cómo lo viviste? ¿Tenías miedo? ¿O te sentías responsable, por ejemplo, de haberlo llevado el virus a tu casa? Bueno, la verdad es que son cosas de la vida. Eso es, formaba parte de mi trabajo, de mi vida y con ello hay que vivir. Es difícil en una relación tan directa y tanto contacto, pues no contagiar al de al lado. De ahí insistir en las medidas de seguridad para no contagiar. En aquel momento yo vivía con mi familia sin distancias de seguridad, sin cuidado alguno y entonces nos contagiamos. Vicente, en tu caso tú estás ya jubilado, pero no dudaste en ofrecerte como voluntario, ¿no? Para trabajar, para ayudar en todo lo que podías. No, la verdad es que lo tuve claro desde que me llamaron. Bueno, no es que me llamaran, mandaron un correo desde el Colegio de Médicos a ver si alguien jubilado quería apuntarse en una lista y yo me apunté enseguida. ¿Volverías a hacerlo si es necesario? Pues probablemente, claro que sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo llegué al Centro de Salud de Segundo en Sánchez un poquito después de empezar la pandemia, porque tardaron en llamarnos de personal unos días, pues igual una semana, diez días desde que nos apuntamos. Bueno, y lo viví con muchos cambios respecto a lo que yo tenía costumbre de trabajar, ¿no? Es decir, todos los cambios organizativos, la creación de una línea COVID en el Centro de Salud y de otra línea para el resto. La consulta no telefónica o no presencial, que ya teníamos costumbre antes de hacerlo en menos cantidad, pero que ahora era la base del contacto con los pacientes, ¿no? Mucho cambio, mucho cambio y mucho trabajo. Realmente en primaria, aunque no es lo que más ha salido en la prensa, se ha trabajado mucho y bien. Me imagino que nunca, como profesionales, os habíais visto en una situación parecida ni os hubierais imaginado, ¿no? No, esta situación no se la podía imaginar nadie, ¿no? Bueno, algunos sí que hablábamos antes de que ya lo había anunciado, incluso tres años antes de la pandemia, ¿no? Y que tuvo razón, pero que nadie le hizo caso en su momento, ¿no? Pero sí, sí, esto no era imaginable, esto era una cosa... Y todo, como sabes, es una situación tan nueva que hemos tenido que ir aprendiendo día a día, porque todo era nuevo, no había recursos para tratar, no había conocimiento. Entonces, claro, el conocimiento se ha ido produciendo conforme ha ido evolucionando la pandemia y ahora estamos mejor, pero todavía nos falta mucho, claro. ¿Os ha sobrepasado o os llegó a sobrepasar en algún momento la situación? Personalmente. Profesionalmente, o sea, personalmente a ti, sí. No, yo he estado a gusto trabajando, si quieres que te diga, desde el punto de vista personal. Pero bueno, claro, el tema era muy gordo. Belén, no sé más o menos cómo estáis viviendo el aumento de casos que quizás no nos esperábamos que se diesen tan pronto, ¿no? Antes de que llegase el otoño. No sé si os preocupa, os decepciona, os entra como un poco de angustia de pensar en lo que os tenéis que enfrentar otra vez ahora de cara al otoño. Bueno, pues mira, un poco las dos cosas. Por un lado, la preocupación de que esto está aquí, sigue aquí y no se ha terminado. Y un poco de excepción porque forma parte, es responsabilidad de todos. Mayores, pequeños, abuelos, ancianos. Hay que tener cuidado, poner las medidas e intentar controlar esta pandemia. Entonces, bueno, la verdad es que los sintomáticos son, o sea, los sintomáticos no al revés, las personas infectadas son asintomáticas. Por lo tanto, pues no van a estar tan graves o parece que no va a ser tan catastrófico como fue a marzo. Pero bueno, un poco con preocupación, sí. Preocupación. Y en tu caso también, no sé Vicente, si en algún momento habéis sentido que todo lo que hicisteis se ha olvidado rápido o que quizás la sociedad, o sea, aplaudíamos mucho, ¿no? Pero que no nos hemos puesto luego las pilas nosotros y hemos hecho los deberes que teníamos que hacer. ¿Os sentís un poco abandonados o no? No, abandonados no. Bueno, la población a nivel global sigue haciendo las cosas bien, a nivel global. Pero está habiendo situaciones en jóvenes, en fiestas, en socialización exagerada que se debería evitar. El sistema sanitario ha estado muy tensionado en la época del confinamiento. Y los profesionales sanitarios han estado agotados y están saliendo ahora de un periodo de verano donde están cogiéndose vacaciones cuando pueden y tal. Y siguen, es decir, ahora si hubiera la misma situación que antes sería un drama. Pero el perfil epidemiológico ha cambiado. Están afectándose más jóvenes, la mayoría son asintomáticos, no hay tanto ingreso, no hay tanta gente nubi. Por lo tanto, todavía el sistema sanitario está soportando bien esa carga de trabajo que está cayendo por esto. Pero la verdad es que las cifras son decepcionantes. Es decir, que estemos ayer con la cifra mayor de toda la pandemia es decepcionante. No sé muy bien qué es lo que está fallando porque el mensaje se traslada, pero parece que no llega. No sé si hoy queréis aprovechar para decir directamente a quien nos está viendo decirle algo, pedirle algo. Bueno, a mí me gustaría insistir sin más en la responsabilidad de cada uno. No es cuestión de decir, yo soy joven, a mí no me hace daño porque te puede hacer daño. Y si no te hace a ti daño directamente, puede hacer daño al que está contigo. Es cuestión de aprender a vivir de una nueva manera. En este momento nos está tocando vivir esto y así hay que ir adaptándose poco a poco. O ya llevamos meses de entrenamiento. Es cuestión de interiorizarlo y hacerlo parte de nuestra vida. ¿Vicente? Básicamente lo mismo, pero bueno, decir que ahora no creo que sea posible hacer un confinamiento de nuevo. Por lo tanto, lo que dice Belén adquiere mucha más categoría y mucha más intensidad en cuanto a que la gente tiene que estar pendiente de hacer cuatro cosas. Porque en realidad son cuatro cosas lo que hay que hacer. Es decir, la mascarilla, la distancia de seguridad, el lavado de manos y evitar aglomeraciones. Que yo creo que es donde está fallando, sobre todo. Porque si la mascarilla ya se ha generalizado, distancias ahora menos que antes y la gente sale. No sé si sufrís cuando veis un poco estas imágenes. Si vais por la calle y veis esto, ¿qué sensación os da? ¿Sufrís un poco de verlo o no? Yo la verdad que no. No, porque tampoco me meto mucho en las aglomeraciones ni en el centro, así como para ver cosas que ahora con la vuelta al cole y el otoño y todo esto ya sufriremos un poco más. Lo tenemos bastante. Sí, yo salgo más porque estoy jubilado y se ven, claro, sí que ves en las terrazas que las distancias no se aguardan a pesar de todo. Entonces, bueno, pues sí llama la atención, sí. Bueno, pues responsabilidad es el mensaje que nos dejan Vicente Estremera y Belén Iscoe, que mañana van a recibir este merecidísimo pañuelo de Pamplona en nombre de todos sus compañeros y compañeras. Gracias en nombre personal, en nombre de Navarra Televisión por todo el trabajo que habéis hecho y por el que seguro que seguiréis haciendo. Gracias.